Ahí tiene la plata La plata Producto del secuestro La exigencia Coape, coape Listo Ya le mando una foto No se, no le hemos contado Billetes de cuanto? Marcos La identificación Billetes de cuanto? Listo Dos tallas de cintura y uno de tres bolsos Los tallas de cintura y uno de tres bolsos Los tallas de cintura y uno de tres bolsos Los tallas de cintura y uno de tres bolsos Si va el ganador, cierto? Si, señor Si va el ganador No va el me manda una, 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 una Si, claro Yo voy a tener tal parte Ya le voy a tener Tengo Tengo de leche Dijo de puta se destacó Asi Dijo Ese . Gracias.